¡Uy! ¿Qué pasó? Chicos, 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 chicos. ¡Ala, la, 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 la! ¿Qué pasó? Señores, no hay más posibilidad de sumar segundos. Se pudrió todo. Llegó el momento de la gran final de Super Super. A la cual Seba y Gladys llegaron con un minuto. Y Alexis y Lola con un minuto 25 segundos. Bastante bien. Ahora tienen que hacer la compra más cara. Tienen que pesar con el tiempo que han recaudado, tienen que hacer la compra más cara. Arrancan, obviamente, Alexis y Lola con un minuto 25. Cuando falte un minuto van ustedes. Bien. Sí. Prepárense, por favor. Arrancan primero Alexis y Lola. ¿Están listos, chicos? Sí. Reloje en pantalla para los chicos. Minuto 25 comenzando. ¡Ya! ¡Vamos! Vamos, a cargar, a cargar. A cargar. Vayan preparándose. Rápido, rápido. A devastarlo al Super. ¡Debasten el Super! No se separen. Reloje, reloje, reloje. Lo más caro, chicos, ¿eh? Vayan preparándose Seba y Gladys. No hay caras, no hay caras. Arrancan en tres, dos, uno, ahora. ¡Vamos! ¡Con todo, con todo, con todo! ¡Vamos, vamos, vamos! Lo más caro, chicos, lo más caro. Vení. Vení. ¡Agárrense! 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 Se le caen las cosas a Lola, chicos. No van para nada, eso sí. Se le caen a Lola las cosas. Hay una caja ahí que se les cayó. Vamos, vamos. Vamos, Gladys. Vamos, Eva, que corre el tiempo. No van para nada. ¡Uy, qué lío que están haciendo! Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, cómo le cuesta! Carguen, carguen todo. Pero estamos ya acá con lo más barato. ¡Chicos, qué hacen! Vamos, vamos. Esto no, esto no. Gladys, cargá también, por favor. A ver, no pongamos la cosa. No olviden el sexto ahí. Lo más caro, lo más caro. ¡Agárren, agárren, agárren! ¡Vamos! Últimos diez segundos. Lo que se cae lo pueden levantar. ¡Vamos! Lo que quiera. ¿De esto tenías dos? ¿De esto qué es? ¡Se termina! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! No hay más nada. No se puede cargar más nada, ya está. ¡Tiempo! ¿Qué pasa? A ver, venga. ¡Uy, chicos! No, pero esto lo robaron. Pará, 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 que estoy viendo acá. Tres paquetes. Acá hay dos paquetes pañales y acá hay otro. ¡Opa! ¿Es la misma marca? Sí, sí, se descuentan los tres, ¿eh? ¡Puerco! ¡Uy! No, perdón. Estos son XG y estos son XXG. ¡No! Yo lo borré de dos sitios diferentes. Uno es XXG y el otro es XXG. No es el mismo producto. ¿Vale, entonces? ¡Obvio! Vale, vale. Porque si me tengo que bajumarla una hora, no. Vale, vale, sí. Lo que quiera, lo que quiera. Muy bien. Repositores a línea de caja, por favor. Repositores a línea de caja. Gracias. Comienza el escaneo. A ver quién gana el Super Super de hoy, especial famosos. Señoras y señores, terminó el escaneo. Ya hay un equipo ganador de Super Super, especial famosos del día de la fecha. Sebastián y Gladys, con su tiempo, lograron acumular 15.452 pesos. Y Alexis y Lola, lograron acumular 43.297. ¡Ganaron! Lola y Alexis, impresionante. Muy bien, chicos. Muy bien. ¡Felicitaciones! ¡Bien, Lola! ¡Mucho Super! ¡Mucho Super! ¡Mucho Super! Gracias, eh. ¿Está pasando bien, Silvio? ¡Vale! Queremos agradecer a los cuatro, la verdad, que nos han hecho... ¡Mucho divertido, un montón! ¡Aplausos para los cuatro! ¡Gracias!